Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado verano, el golpe de estado en Níger volvió a poner a África en el centro del mundo. Cuando la Junta Militar de Níger derrocó al presidente Bazoum, hubo amenazas por parte de Francia, de la CDAO, es decir, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, e incluso se llegó a valorar una intervención militar en Níger. Nosotros ya dedicamos un par de vídeos acerca de lo que estaba pasando en Níger, pero, como siempre digo, creo que para entender un tema hay que contactar con gente que ha estudiado bastante más el tema y que ha dedicado parte de su vida a intentar entender estas cuestiones. Hoy hemos traído al canal a Alex Anfruns Millans, autor del libro Níger, otro golpe de estado o revolución panafricana, y coautor del documental Palestina, la verdad asediada. Y un poquito, pues, para que nos hable acerca de lo que pasó en Níger, de la importancia que tiene todo este proceso, no solamente en Níger, sino también en Sahel, que sería inevitable también hablar acerca del Sahel y cómo afecta estos procesos al tablero geopolítico, ¿no? Entonces, Alex, pues, antes de nada, me gustaría un poquito que nos hablaras acerca de ti, del trabajo que has venido realizando, ¿no?, para que los espectadores te puedan conocer un poquito mejor, ¿no? Así que, bueno, te cedo la palabra para que te puedas presentar. Hola, gracias por la invitación. Bueno, sí tengo que hablar un poco de la trayectoria que he ido haciendo. En primer lugar, diría que empecé a hacer trabajo periodístico de manera autodidacta. Como lo has comentado, participé en 2007 en un documental realizado en Cisjordania, que fue resultado de un trabajo de investigación militante durante unos cuantos años en Barcelona, de donde soy originario, y que finalmente, pues, en el 2007 viajamos allá con la posibilidad en un grupo de hacer un documental de manera voluntaria, en el cual participaron dos de las personas eran periodistas de formación, el resto éramos voluntarios. En aquel caso, pues, en aquel trabajo participé en lo que eran tareas de guión, en realidad, íbamos con un cuestionario, hicimos durante 15 días muchas entrevistas a las personas de organizaciones en Palestina sobre el tema de prisioneros, sobre el tema del muro, sobre el tema de las colonias, toda una serie de temáticas de la situación en los territorios ocupados. Y todas esas entrevistas que estaban ya previamente establecido, el cuestionario, había que también hacer transcripciones del inglés. En aquel momento, pues, yo participé en todo aquel trabajo de elaboración porque en un documental, pues, son grabaciones en bruto de la realidad y luego de lo que se trata es, pues, de crear un esqueleto, un guión en el cual todo eso se pueda explicar de manera comprensible, teniendo en cuenta el conflicto en Palestina. Ese fue el primer trabajo que hice. De ahí, yo seguí, pues, interesándome en aquella región. Tuve oportunidad de viajar en otras ocasiones más, siempre de manera voluntaria. Traté en 2009. De hecho, participé en una misión de solidaridad internacional de un año después de los bombardeos en Gaza. Queríamos visitar la franja de Gaza. Hubo aproximadamente un millar de personas que viajaron a Egipto y teníamos pensado visitar el pueblo en Gaza y manifestar nuestra solidaridad un año después de los bombardeos, ya en 2008, que fueron muy dramáticos. Desafortunadamente, no pudimos acceder, puesto que el gobierno egipcio nos impidió tomar los autobuses desde el Cairo hasta la frontera de la Arish, para luego pasar a la raza y no pudimos ir. Así que acampamos durante una semana en frente de la embajada francesa en el Cairo. El pueblo egipcio manifestó, bueno, durante una semana. Nos vio acampar unas 200 o 300 personas de la delegación francesa y, bueno, manifestaban, pues, la solidaridad con aquel gesto. Todo esto para decir que la trayectoria que he ido haciendo ha sido de manera autodidacta. En otro momento, yo he vivido en Francia y he trabajado en Bélgica en una asociación y empecé a hacer trabajos como traductor y luego ya hacer entrevistas. Así que desde el 2014 hasta el 2019 participé junto a un compañero periodista en Camerún en un mensual que se llamaba el Journal de l'Afrique, en el cual recogíamos ya muchos de los, muchas de las transformaciones que los, que se estaban produciendo. Hay que recordar que ya en 2014 ya hubo, bueno, toda, todo un cambio en Burkina Faso en particular, en el cual, bueno, había manifestaciones y se cambió el régimen en aquel momento y se abrió toda una etapa de participación de la sociedad civil en Burkina Faso. Y con, bueno, como decía, pues con mi colega Olivien Denkopp, pues estuve acumulando, pues también toda una serie de informaciones y de análisis y de testimonios también sobre la realidad del continente africano. Bueno, posteriormente hice algunas entrevistas también, por ejemplo, a Aminata Traore, antiguo ministro de Cultura de Mali, que pude conocer en Bruselas. Y luego algunas entrevistas más también, en particular dos personalidades africanas que me han servido bastante para alimentar también el trabajo de reflexión sobre el libro, que terminé, bueno, por concebir después del golpe de estado en Níger, tuve la idea de ponerme a escribir ese libro, en el cual también reflejo, pues, análisis también que provienen, pues, de las entrevistas también que he ido realizando, en particular con dos personalidades africanas que, bueno, dan muchos elementos de profundidad histórica también sobre lo que ha pasado desde las independencias y por qué se podría calificar, pues, de neocolonialismo la situación en esos países. Entonces, bueno, desde ahí un poco la trayectoria que he ido haciendo. Y, bueno, ya que, bueno, podríamos hablar también con todo lo que está pasando de Palestina y demás, pero, bueno, queremos centrar un poco el vídeo en Níger, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para contextualizar un poco a la gente, ¿no?, y que entienda qué es lo que ha pasado en Níger, ¿no?, bueno, explícanos un poquito por qué se produjo el golpe de estado de Níger y cuál era la situación de los nigerinos antes de que la Junta Militar tomara el poder. Bien, el 26 de julio del 2023 tiene lugar un golpe de estado que yo califico de nacionalista, en el cual no son desconocidos quienes participan, sino los militares, en particular, de la Guardia Presidencial, y ese golpe de estado protagonizado por militares desencadena toda una serie de amenazas, en particular por parte de Francia, la Unión Europea y la CDAO, que es un organismo regional de los países de la zona, en el cual tiene un peso importante países que son vasallos de Francia. Podríamos hablar de Costa de Marfil, de Senegal y de Nigeria, el vecino de Níger, de Benin también. Esos países realmente comienzan a tomar una serie de posiciones, en particular con un ultimátum, tratando de re-legitimar al presidente derrocado Mohamed Badoum. Y este ultimátum se materializa rápidamente en el mecanismo que es un arma de guerra, que son las sanciones, sanciones financieras, económicas. A continuación, lo que sucede es que no solo eso, sino que también se expone claramente la posibilidad de una intervención militar. Ahora bien, estamos hablando de Níger, un país que es uno de los que figuran en las listas de los índices de desarrollo humano abajo de todo, abajo de todo. Es decir, uno de los países más empobrecidos del mundo, teniendo en cuenta de que en la actualidad ya no se mide países ricos, países pobres, simplemente con la cuestión del producto interior bruto, sino que hay una serie de indicadores, que es el índice de desarrollo humano, que toma en cuenta toda otra serie de factores. Níger, en ese momento, en 2023, cuando yo investigo y trato de comprender cómo se llega a esa situación en la primera semana de agosto, vemos que tiene 42% de extrema pobreza. En realidad, el año pasado ha aumentado, o sea que es 44% de extrema pobreza. Pero habría que comprender que bajo el presidente Mohamed Badoum, que es presentado como un paradigma de la democracia en la zona, como un modelo, que es quien debe ser restablecido en el poder, según Francia, según las políticas de este hombre con quien se puso en marcha un plan de desarrollo, se tenía que haber bajado el índice de extrema pobreza, puesto que se aprobó un plan de desarrollo y una serie de políticas que fueron dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Esta es una de las investigaciones que hago en el libro. Es decir, que cuando uno piensa en un plan de desarrollo nacional, no se imagina que sean instituciones mundiales quienes metan la mano ahí y quienes decidan, en lugar de los gobernantes por los cuales se han votado. Así que Mohamed Badoum tenía un balance que yo considero que es un balance negativo. Es decir, en lugar de bajar la extrema pobreza, creció. Así que uno debe considerar, tomando en cuenta que estamos hablando de un país cuya población es muy joven, con una economía todavía básicamente informal, como muchos países del sur. La democracia no puede limitarse al voto. Entonces, los pueblos del sur tienen un derecho de tomar parte y ser protagonistas de su destino. En el momento en el que se da lugar a ese golpe de Estado militar hay dos opciones. Una es la de los actores internacionales, los que ya he mencionado, que deciden dar un ultimátum, intentar que los militares nacionalistas que han dado el golpe de Estado recapaciten y que se rindan, digamos, ante todo este tipo de presiones. Y otra es mantenerse firme. La motivación de escribir el libro es la observación en las primeras semanas, desde la primera semana de agosto, de la firmeza del Consejo Nacional por la salvaguardia de la patria de seguir en la dirección que han tomado. Tenemos que comprender que esas presiones no eran una broma. O sea, no se amenaza de intervenir militarmente en cualquier momento, en cualquier caso, sino que todo eso tenía un sentido, tenía una posibilidad de materializarse. Y ante esa amenaza no cedieron ni un ápice. Siguieron firmes, formaron un gobierno de transición rápidamente con personalidades, algunas, en particular Ali Lamin Zayn, que habían tenido ya fuertes responsabilidades, en particular bajo el gobierno de Mamadou Tanja, al principio de los años 2000. Así que tenemos esta situación en la cual unos militares dan un golpe de Estado y uno puede tomar el punto de vista, digamos, de la democracia abstracta o puede reflexionar sobre por qué toda una serie de actores de la sociedad nigerina, como una parte importante en el pueblo, aunque evidentemente estábamos en la situación en la capital, en Niamé, donde había manifestaciones. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que hubieron manifestaciones de apoyo a esta situación. Así que bueno, la situación de los nigerinos era de extrema pobreza total y hay otros elementos que luego analizo en el libro y que podemos desarrollar luego, si me preguntas sobre un poco la economía y la situación, las posibilidades de niger. Hay una cosa que yo me di cuenta cuando se dio el golpe de Estado, ¿no? Es que mucha gente a la hora de analizar el golpe de Estado, ¿no? Omitió completamente, ¿no? La existencia de un neocolonialismo, ¿no? Porque claro, a veces mucha gente peca de cierto eurocentrismo, digámoslo así, y no tiene en cuenta que muchos países, bueno, antiguas colonias, alcanzaron su independencia política. Eso es completamente cierto, más no económica, ¿no? Y además si observamos el proceso en el Sahel, ¿no? Son realmente antiguas colonias francesas, ¿no? Donde se dan distintos golpes de Estado, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué papel desempeñaba Francia en Níger? ¿Y cómo se relaciona esto con el presidente derrocado, con Basum, ¿no? O sea, háblanos un poquito de ese neocolonialismo ejercido por los franceses y cómo, ¿no? Coartaron o condicionaron en parte la economía nigerina. Bien, habría mucho que decir, puesto que la realidad conformada por los países que son antiguos territorios coloniales, que se llamaba la África Occidental Francesa, la realidad después de las independencias, ha estado marcada muy fuertemente por toda una serie de factores. En particular, tenemos la cuestión de la moneda colonial. La moneda colonial francocefa que, bueno, pues limita claramente la soberanía. Esta ha sido una de las reivindicaciones populares realmente en muchos de los países y que sigue actualmente y que ha ido alimentando, en cierta manera, este sentimiento de panafricanista, de verdadera reivindicación de la independencia. Bueno, esta cuestión ha sido estudiada ya por muchos autores recientemente. Yo en el libro hago referencia a un documento que expone otro de los aspectos de este neocolonialismo, que es los acuerdos de defensa firmados en 1961-1960-61. En primer lugar, hay que saber que de estos países que Francia consideraba como sus colonias, solo la República de Guinea le dio un carpetazo, digamos, mediante el referéndum, logró establecer que no quería formar parte de la comunidad francesa. La comunidad francesa fue una especie de invento que de gol, pues, planteó para, digamos, postergar las independencias. Hay que tener en cuenta que, bueno, eso tuvo lugar en el 58. Ya antes, tuvieron lugar las independencias en el norte de África, de Túnez y de Marruecos, pero seguía abierto el conflicto, la colonización en Argelia. Así que Francia no podía ocuparse de todo, ¿no? Así que trató de adaptar la situación y de mantener sus intereses a pesar de que estaba prácticamente decidido, que esos países debían, digamos, ir a algún tipo de independencia. Ahora, yo quería citar, cuando hablaba de los acuerdos firmados, acuerdos de defensa, eso está en mi libro, lo cito y lo analizo. Se trata de unos acuerdos que impedían a los nuevos países independientes el hecho de poder negociar libremente sus materias primas con socios, que no fueran Francia. También estaba contemplada, bueno, ese es un poco el aspecto, digamos, de seguridad. O sea, se supone que Francia iría a socorrer a los gobernantes, que eran sus aliados en caso de, bueno, de golpe de Estado, ese tipo de cosas. Pero lo esencial era el aspecto económico, creo. Por otra parte, si hablamos de la cuestión de las independencias, hay que tener en cuenta, yo también cito en el libro a un alto comisario de las colonias, que se llama Daniel Dustin, que hay lo que se conoce como la estrategia Dustin, o Dustin, se conocía en francés. Cito a Daniel Dustin, que decía, Francia acordará la independencia a quienes la reclamaban menos, después de haber eliminado política y militarmente a quienes la reclamaban con mayor intransigencia. Es decir, que todos los nacionalistas africanos que trataban verdaderamente de ir hacia la independencia de sus países, obviamente, para el desarrollo y para la mejora de la situación de los pueblos, de las masas, de los pueblos africanos, esos actores políticos, nacionalistas, fueron el objetivo, el blanco de Francia. Hay otros autores que han trabajado sobre la red, digamos, clandestina, que estuvo detrás también de muchos asesinatos, muchos sabotajes, que en particular en Francia es conocido, bueno, es conocida la figura de Jacques Focard como símbolo de la France-Afrique. France-Afrique es un término que se compone de Francia y de África, pero que trata de transmitir la idea de unas relaciones incestuosas entre la antigua potencia colonial y ciertos gobiernos africanos. Una vez que estábamos hablando del franco cefa, de la falta de soberanía a nivel monetario, es decir, una cierta dependencia hacia Francia, puesto que hay reservas que deben estar allí a disposición, de hecho es una moneda que es la moneda colonial, pero hay también, por ejemplo, algo que era un acuerdo que ahora hace poco que ha sido también anulado, cancelado, que era el hecho de que Francia y sus empresas no pagaban impuestos allí, en esos países. Con lo cual, claro, hay una desigualdad muy grande entre esos acuerdos, puesto que las empresas francesas estaban allí presentes y han seguido estando presentes las multinacionales beneficiándose de la extracción de materias primas en situaciones que no eran normales. Y esos son algunos de los elementos. Luego, ya últimamente, podríamos hablar ya de la presencia militar. Y la presencia militar es uno de los aspectos también. Es decir, que dentro de, en el siglo XXI ya, de la doctrina de la lucha antiterrorista, pues Francia va a entrar en Mali a hacer una intervención militar que se va a... va a permanecer en el suelo maliense mucho más tiempo de lo que hubieran deseado tanto el ejército nacional de Mali como la población. Y sobre todo, sin resolver el problema por el cual supuestamente iban allí. Y entonces ahí también se va a plantear, pues, el G5 Sahel, que es una organización que se supone que es para resolver el problema del terrorismo. Entonces, en el libro yo trato de trazar, digamos, el origen del golpe de estado de Mali a partir de la desestabilización en Libia, de la intervención francesa militar en Mali y de ahí la evolución en estos últimos años ha sido que en Mali y en Burkina Faso se ha echado a Francia. Lo cual es una evolución muy interesante. Y solo quedaba en esa región de la triple frontera, Mali, Burkina Faso, Níger, quedaba Níger. Y Mohamed Badoum era el peón, el amigo, el aliado de Francia. Entonces hay analistas que han planteado que Níger, al ser, de hecho, entre los tres países, el que no cooperaba, bueno, yo digo que por no cooperar con los países vecinos no se podía resolver el problema del terrorismo. Esa no cooperación era por la excusa de que en Mali y Burkina Faso estaba Rusia. Así que hay una incompatibilidad entre Francia, las tropas francesas y la estrategia, con la cooperación con otro actor que es Rusia. Entonces, no solo el hecho de no cooperar, sino que hay unos analistas que planteaban también una hipótesis que es, que va en la misma línea, en la misma hipótesis que la planteada por las nuevas autoridades en Mali y en Burkina Faso, es que Francia no solo no ha resuelto y no ha ayudado a combatir eficazmente el terrorismo, sino que estas voces africanas plantean que en realidad lo ha apoyado. Es decir, que estaríamos hablando ya de una situación en la cual Francia hubiera tenido intereses en permanecer con sus tropas allí hasta el punto de promoverlo como un bombero pirómano. Esto es un discurso que hay que ser capaces de oír, porque los hechos están mostrando que, bueno, las cosas están cambiando, que nos guste o no, y que estos actores tienen esta posición muy firme en contra de la injerencia en sus países. Y yo, pues en el libro, pues trato de comprender esta realidad y dar a comprender, pues, lo que ha estado sucediendo. Además, a mí me ha venido a la cabeza, ¿no?, el discurso que, bueno, discurso, entrevista, si no recuerdo mal, que dio Ticciani, ¿no?, hace un mes o un mes y medio, que precisamente decía lo que acabas de decir, ¿no?, de que supuestamente Francia estaba allí para proteger a estos países de terrorismo y precisamente lo que hacía era lo contrario, ¿no? Y la verdad es que es muy llamativo esto, ¿no?, porque, si no recuerdo mal, justo a la semana o a las dos semanas de darse el golpe de Estado, ¿no?, vemos que, no sé si era Al-Qaeda o alguna de sus filiales o el ISIS, no se me acuerdo qué organización era, que literalmente empezó, no sé si llegó incluso a atacar en la zona, ¿no?, a algunas tropas, no sé si eran de Burkina Faso o de Mali, creo que era en Mali. O sea, ahí también se puede ver que en ciertas ocasiones, en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, las acciones de este tipo de grupos convergen plenamente con los intereses de estos países imperialistas como Francia, Estados Unidos y demás. Bueno, en este caso lo que yo he tratado es de explicar esta coherencia de lo que está sucediendo. Son análisis que son los que están exponiendo pues las nuevas autoridades. Evidentemente no es un discurso agradable en los medios occidentales hegemónicos y, de hecho, se llega hasta el punto de que se están cerrando, se está cancelando la difusión de los medios franceses en particular en Burkina Faso, en Mali, en Níger, por considerar que están dándole la voz a grupos con la voluntad de desestabilizar, con grupos que están considerados como terroristas. Así que son las cosas tal cual se están desarrollando. Yo creo que no hay que entrar en mayores hipótesis. Hay una serie de investigaciones, en todo caso, sobre Libia, que yo creo que es bastante evidente que la guerra, la invasión en Libia, vino con una alianza clara a los elementos que podríamos llamar fanáticos y, bueno, toda esa nebulosa. Aunque eso sería otro tema para desarrollar, pero es bastante fácil. Yo también he estado, y en el pasado también entrevisté a algunos especialistas sobre esta cuestión y que decían que, en cierta manera, bueno, es una bandera, ¿no? Es decir, que en situaciones de extrema pobreza, en situaciones de desamparo, tanto en el caso de los países africanos como también, como vimos en el caso también de la desestabilización en Siria, el hecho de presentarse con una bandera y de dar toda esta propaganda contra el régimen, etcétera, bueno, pues, hay desafortunadamente quienes dan importancia y amplifican esta cuestión, ¿no? Entonces, toda la cuestión de la desradicalización también es una cuestión a debate. Claro, yo voy a ser claro sobre tal como yo observo las cosas y, desde mi punto de vista, no tengo una simpatía natural por, digamos, el discurso, desde el punto de vista militar, de eliminación de objetivos. No tengo una mirada de simpatía hacia imágenes, por ejemplo, de bombardeos aéreos en zonas que podrían ser zonas civiles. No tengo ningún tipo de simpatía tampoco hacia empresas privadas o grupos de mercenarios. Ahora bien, lo que tengo muy claro es que el imperialismo actúa de muchas y variadas maneras y que los países, los ejércitos del sur, normalmente tienen unos objetivos, recuperar su soberanía nacional y tienen el derecho de recurrir a los socios que les ayuden mejor en ese objetivo. Otra cuestión es que, evidentemente, en el caso de un conflicto y de una guerra verdaderamente que amenaza los intereses de la población en este tipo de casos y que, en el caso de Mali, bueno, hubo una posibilidad realmente de partición territorial inmensa y de control por parte de esos elementos, bueno, pues muy importante. En el caso de Burkina Faso también. Y bueno, en Níger sí pensamos que una gran parte del país también es zona desértica, ¿no? Es decir, bueno, en estos casos debe tratarse de comprender el punto de vista de los ejércitos del sur. Y aunque algunos de esos militares, por no decir, prácticamente muchos de esos altos mandos hayan sido formados en escuelas de países del norte, en Estados Unidos o en Francia, hay que tomar en cuenta la dimensión nacionalista de esos países. Claro, desde el punto de vista europeo, lo que no se puede hacer es sistemáticamente cuestionar esta voluntad de soberanía nacional de los países del sur. No se puede cuestionar sistemáticamente como artificiales esas fronteras. Todo esto son cuestiones que conciernen a los principales interesados. Y teniendo en cuenta que los países europeos tienen una historia de colonialismo detrás, creo que lo más respetuoso que debe hacerse es respetar, primero, el principio de soberanía nacional de estos países y, en segundo lugar, tratar de comprender que sin tener una seguridad nacional, sin librarse de esta amenaza de la guerra, combatir eficazmente grupos que estén desestabilizando los países, no se puede construir, no se puede avanzar. Y sobre todo, se debe rechazar totalmente la amenaza de intervención militar. Y yo creo que todos estos elementos cobran sentido en lo que está sucediendo en Níger. El discurso mediático hegemónico que surge en el mes de agosto era incomprensible y no daba la posibilidad de comprender cuáles serían los pasos, la evolución posterior. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es poner en contexto toda esa situación, aportando esta profundidad histórica y todas las cosas que se han estado dando, todos los pasos que se han estado dando desde el mes de agosto van confirmando en esa dirección, es decir, el proceso de soberanía nacional en toda una serie de aspectos y la voluntad realmente de emancipación que representa el panafricanismo actual. Y en ese aspecto también creo que hay que ser delicados, es decir, si hablamos de esta transformación, hay que comprender que las cosas cambian en función de las condiciones existentes. Incluso las personas y los actores que surgen son producto de unas circunstancias históricas. Así que no debe juzgarse como si no estuvieran a la altura de las circunstancias, como si fueran inmaduros, como si actuasen de manera inconsistente o de manera espontánea. No es cierto. Hay una coherencia. Yo trato de explicar esta coherencia, puesto que son el producto de la historia. Y sobre todo, yo quería explicar y desmontar la idea de que esto fuera simplemente un golpe de Estado militar. Simplemente por razones egoístas, puesto que no es un aventurismo, sino que esto responde a una voluntad popular. Y es una realidad que además supera un nacionalismo estrecho, que sería, por ejemplo, considerar que, bueno, en Níger unos militares nacionalistas quieren recuperar la soberanía nacional por sus propios intereses para volverse corruptos, etc. No. Considero, es lo que yo he estudiado un poco en el libro, que esto va más allá. Y creo que los hechos posteriores de estos últimos meses y de estas semanas van en esta línea. Mira, pues ligado con lo que acabas de comentar, ¿no? Porque seguramente ya habrás visto mucha gente cuando hace este tipo de análisis sobre Níger o el caso de Burkina Faso o Malí, es que cuando vemos que hay juntas militares que han tomado el poder a mucha gente le viene, sobre todo en Europa o Norteamérica, ciertos regímenes militares del pasado, ¿no? Creo que es un auténtico error juzgar con ese criterio las juntas militares que sean el Sahel o distintos golpes de estados que se pueden dar en lo que se conoce como la periferia imperialista, ¿no? El imperialismo. Entonces, bueno, para que desmontemos esto completamente, ¿qué diferencias existen entre estas juntas militares que están no solamente en Níger, sino en el Sahel, ¿no? Con esos regímenes militares, por ejemplo, en el siglo pasado en América Latina o los que pudo haber en Europa con ciertos regímenes fascistas. Yo creo que no tiene nada que ver. En los países del sur tenemos todavía procesos de liberación nacional inacabados. Los estados africanos que surgieron en las independencias hace 60 años, en la mayoría de los casos en esta región, en África del Oeste, surgieron ya sometidos, como yo lo estaba explicando, sometidos por una serie de mecanismos que podíamos resumir en lo que se conoce como el neocolonialismo, que no es algo abstracto, sino que se materializa, como explicaba en el tema de los acuerdos de defensa, por ejemplo. Pero hay otros actores del neocolonialismo que yo analizo en el libro, que son, por ejemplo, el FMI, Fondo Monetario Internacional. El capitalismo internacional somete a los países del sur. Les somete para que cumplan un cierto papel. Es una idea, por ejemplo, racista considerar que hay países avanzados y países atrasados y, en realidad, que estos países simplemente lo que tienen que hacer es seguir el camino trazado y los consejos dados por los antiguos colonizadores. Esto todo tiene una lógica, una mentalidad todavía colonial. En realidad, la historia de muchos de los países del sur fue sometida a, también, se le borró la historia y hubo también un genocidio cultural. Así que, teniendo en cuenta que son estados falsamente, todavía son falsas independencias o independencias nominales, es lógico que, a pesar de que ha habido luchas, ha habido luchas populares, por ejemplo, contra las privatizaciones impuestas por el FMI, pero, teniendo en cuenta el nivel de sometimiento, también es lógico que surja este actor, que son los militares en el sur, que sean quienes tengan una visión de soberanía nacional más completa. En el caso de Níger, yo estudio en el libro y comento, también, analizo el periodo de Mamadou Tanja, que fue el gobierno de principios de los años 2000, que puso en marcha, también, todo un proceso de recuperación de la soberanía nacional, diversificación de los socios comerciales y quien sufrió un golpe de estado. Así que, tenemos varios casos en los cuales golpes de estado militares han sido saludados, acogidos, los brazos abiertos, con aplausos, por las potencias imperialistas. En este caso, no fue así. Al contrario, se le hizo un ultimátum, se le amenazó de intervención militar, etc. Así que, ya, uno puede tratar de interrogarse por qué razón. Por qué razón. Pero, si volvemos a la cuestión de los actores militares, los actores militares en el sur no tienen nada que ver, nada que ver con los países del norte. En el sur, la tecnología militar está limitada, es decir, que son dependientes la estrategia que han estado llevando a cabo contra el terrorismo no eran, no tenían soberanía, no tenían capacidad de decisión. Dependían de los, entre comillas, los consejeros y quienes decidían que eran los franceses, los europeos, etc. Así que había todo un mecanismo que les impedía tomar acciones en función del conocimiento que ellos tenían de la zona, en función de la amenaza tal como la percibían estos sectores nacionalistas, militares. Así que, la cuestión de los militares yo la pondría en un segundo plano y yo diría que son primero sectores con una visión nacionalista clara y en los países del sur es, que nos guste o no, uno de los actores que llevan a cabo un proceso de recuperación de la soberanía y uno de los actores que pueden jugar un papel en la, en una revolución. Ahora, los, la, no conocemos la evolución de las cosas y en el libro también planteo las posibilidades. Evidentemente que podrían haber. Pero desde el comienzo en el caso de Níger los militares pusieron a un gobierno de transición en marcha y, y si comprendemos el mapa de la zona en realidad esto es un proceso que va más allá del caso de Níger y que se encaja en el rompecabezas es este que podríamos ver que ahora se materializa con la alianza de estados del Sahel en la cual Mali, Burkina Faso y Níger ya tienen una visión de desarrollo y tienen una cooperación económica monetaria, tienen una visión a largo plazo de desarrollarse cambiando los socios históricos. Así que a partir de ahí uno ya puede comprender que lo que está sucediendo está completamente cambiando las cosas. Y yo muchas veces digo, o sea, para intentar de manera superficial analizar un proceso como fue el de Níger, ¿no? Hay que mirar lo que tú has comentado, ¿no? O sea, hay golpes de estado que se dan en distintas partes del mundo y son aplaudidas por Estados Unidos y el resto de sus socios y hay golpes de estado que no son aplaudidos. Eso, aunque luego hay que profundizar mucho más, eso ya tiene que hacer pensar a la gente para decir ¿por qué en un caso se aplaude y en otro no? Pues lógicamente porque va en contra de ciertos intereses, ¿no? Y realmente imprime también un carácter antiimperialista, antineocolonialista, ¿no? De un proceso u otro, ¿no? Y los demás, los que serán golpes de estado y son aplaudidos por Estados Unidos y el resto de los países imperialistas, pues lógicamente van en pro de sus intereses, ¿no? Eso así de manera para entender un proceso de manera muy superficial, o sea, de manera muy por encima, ¿de acuerdo? Y has mencionado la alianza de los estados del Sahel. Claro, es que este proceso hay que entenderlo también en su conjunto, ¿no? O sea, porque no es, no nace el vacío el golpe de estado de Níger, sino que también viene condicionado por distintos procesos que se dieron en Burkina Faso y en Mali. Entonces, bueno, háblanos un poquito ya en profundidad acerca de qué clase alianza es la alianza de los estados del Sahel y qué precedente puede sentar esta alianza, no sólo para estas naciones, sino más bien para las naciones africanas y su conjunto. ¿Puede generar un cambio esto a futuro? Lo más importante ya yo creo que es pensar en las poblaciones de estos tres países. En primer lugar, estos son países que están bajo una amenaza todavía, están todavía en guerra. Así que tienen todavía pendiente terminar el problema del conflicto de los atentados y la desestabilización por diferentes grupos que están actuando en estos tres países. Así que primero, en primer lugar, es una cooperación militar cuya eficacidad creo que ya se está demostrando. Primero, hubo la toma de Kidal recientemente a finales de 2023 que es una zona que desde hacía unos 10 años desde que hubo la intervención militar francesa Francia no permitió al ejército maliense recuperar esta zona de su territorio nacional. Es una inmensa Kidal. Además de una ciudad es toda una región muy grande. Luego, por otra parte, esta cuestión de la cooperación militar se permite gracias a la posibilidad de tener otro socio que es Rusia. Como decía, habrá la cuestión del armamento, es decir, la capacidad de obtener y de disponer de un armamento a la medida de la amenaza que representa la desestabilización en esta triple frontera en los tres países. Sin embargo, ya están planteando otro tipo de cooperación, cooperación económica. Yo en el libro analizo un poco todos los formidables recursos que existen en uno de los países más empobrecidos del planeta que es Níger. Como decía, 44% de extrema pobreza y, sin embargo, tiene formidables recursos. No solo el uranio, sabemos que es un gran productor mundial, sino que también hay otros proyectos como, por ejemplo, hay la explotación del petróleo que va a ser un paso importante en los ingresos nacionales de Níger. Pero también hay el proyecto hidráulico de la presa de Kandaji que le permite reducir su dependencia en electricidad. Así que no son países pobres, son países con muchos recursos y el hecho de poder cambiar de socios, poder negociar, diversificar los socios como decía José Martí, gran pensador, escritor, periodista cubano, decía que era la clave para la independencia, diversificar sus socios, no depender de uno solo, sino uno sería un esclavo de un socio, nada más. Así que en el caso de estos países, esta cooperación económica, en base a sus propios proyectos de desarrollo, ya les permite salir de la dependencia y de las sanciones, por ejemplo, en el caso de Níger, esta cooperación les ha permitido sortear las sanciones, porque tenemos que comprender que Níger no tiene salida al mar, esos tres países no tienen salida al mar, y sin embargo la cooperación entre esos tres países, en particular con convois que traen mercaderías, víveres, es algo que les permite al menos salir adelante, ¿no? El intercambio comercial, los proyectos que se puedan desarrollar en la zona son importantes porque hay muchos recursos. Luego también hay la idea de una unión monetaria que puede ser realmente, en ese sentido, yo creo que puede, si esto se materializa, puede tener una influencia importante en la zona, puesto que, como comentaba, el tema del franco Cefá ha sido un elemento que ha federado mucho también la conciencia, la nueva conciencia panafricana. Y no sé que podríamos comentar más, pero en el caso de que de que se profundicen estas relaciones entre los tres países, yo en el libro planteo cuál será la próxima revolución, puesto que sabemos que en el caso de varios países los gobernantes son impopulares. Si hablamos de Senegal claramente, bueno, aquí hay toda una cuestión democrática que tiene que resolverse y no son países destinados a vivir ni en la miseria, ni en las guerras, ni en la dependencia. Esto es una visión deformada, ¿no? por la mirada eurocéntrica y por la mirada que las grandes instituciones internacionales también han estado fomentando, que es decir, necesitan nuestra ayuda. No. Yo he planteado claramente, de hecho, este libro surge de un enfoque muy claro. No nos necesitan, no necesitan nuestra ayuda, necesitan que se detenga la injerencia y creo que en ese caso, desde los países europeos, si al menos se hace el esfuerzo de comprender esta realidad en estos países, creo que si estos pueblos cumplen su misión histórica, creo que los pueblos en el norte también cumplen la suya a través de la solidaridad internacional. Y has mencionado Senegal y yo te quiero preguntar, ese, bueno, aparte Senegal puede haber distintos procesos panafricanistas en otros países del continente. Bueno, el panafricanismo tiene una larga historia y no soy la persona más indicada para explicar tampoco toda la historia del panafricanismo y la evolución también, las diferentes corrientes también que han habido. Pero bueno, un compañero periodista con el que he trabajado unos cuantos años quien ha escrito un artículo y este artículo lo he traducido yo y va a ser publicado en los próximos días. en este artículo él explica un poco las diferentes corrientes históricas del panafricanismo y ahí él analiza tres generaciones del panafricanismo la primera generación que era la de los padres fundadores líderes históricos a través de las luchas sindicales nacionalistas etcétera con figuras que son muy conocidas en la primera generación en los años 60 algunos de ellos sufrieron golpes de estado Modivo Keita y bueno luego hay otra generación generación que vivió un poco más la situación de sometimiento de las políticas de las instituciones financieras el FMI etcétera que les impuso y ellos participaron colaborando digamos en todo ese proceso de privatización de neoliberalismo y luego se da paso a los años 2000 quizá a otra generación él explica en su artículo que es la generación actual porque ha habido un paso de gigante realizado materialmente pero también en las conciencias puesto que a principios de los años 2000 hubo intervenciones militares por ejemplo en Costa de Marfil en las cuales Francia podía enviar a su ejército podía masacrar a pueblos africanos sin que sucediera gran cosa sin que la situación degenerase o diera lugar a algo básicamente como si tuviera permiso de matar allí en la actualidad las tropas francesas están siendo expulsadas de la zona el embajador francés ha tenido que huir escondido por la noche así que hay una gran transformación ¿no? y luego hay todo un aspecto también filosófico del panafricanismo que yo como decía no soy la persona más indicada sino que mi compañero yo también voy a tratar de manera como pueda también en dar a conocer el trabajo de compañeros en África en particular a Olivier Denkopp que es el compañero con quien estuve trabajando y con quien preparamos algún proyecto también en la actualidad así que bueno todo esto es una realidad muy amplia ¿no? así que bueno hay toda una serie de referencias históricas también que hay que conocer que han estado alimentando todas las ideas del panafricanismo y no sé si habréis escuchado ¿no? algunas críticas acerca de bueno no solamente lo que ha pasado en Níger sino en Burkina Faso o en Mali ¿no? de que decían no, no es que ahora los nigerinos han pasado de unos imperialistas franceses a ahora abrazar el imperialismo ruso y chino ¿no? entonces te quiero preguntar las relaciones que mantienen países como eso Burkina Faso o Níger o Mali con China y Rusia ¿son similares o parecidas como dice esta gente a los que se mantenían con Francia o con distintas instituciones financieras del imperialismo occidental? bueno en el libro no trabajo no he analizado mucho porque es un libro breve no he entrado a analizar la cuestión de las relaciones de China con el continente africano he mencionado y he analizado algunas cuestiones sobre las relaciones entre Rusia y el continente africano y respecto a esta idea yo diría algo que mi compañero Olivier Denkopp también me dijo cuando yo hablaba un poco con él sobre esta cuestión y me decía históricamente los países africanos no tenían en esta zona en África del Oeste estamos hablando de una cantidad considerable de países no tenían la posibilidad de escoger a sus socios no existía la posibilidad así que creo que la pregunta contiene un cierto falseamiento en cierta manera desde el esquema en el cual se plantea es decir esta idea de propaganda es decir que sólo se podría establecer relaciones entre los países antiguamente colonizados y el antiguo homocolonial no si hablamos de países independientes pues tienen derecho de establecer relaciones de todo tipo con con otros socios como comentaba Mamadou Tanja ya en el año 2010 2010 sufrió un golpe de estado y una de las relaciones bastante verosímiles es que diversificó sus relaciones comerciales con China y también se trató de diversificar con Irán bueno en la actualidad hay una delegación de Níger que está de gira por Rusia luego Turquía luego Irán así que que nos guste o no tienen la libertad de escoger como mejor quieran a sus socios y si vamos a los hechos existe una cooperación políticas de cooperación en el caso de Rusia que los países africanos consideran positivas para sus propios intereses desde Europa no creo que haya que repetir la propaganda rusófoba que considera que todo lo que viene de Rusia es negativo y de hecho desde que hubo la intervención en Ucrania Rusia se ha tratado de estigmatizar y de alimentar toda esta histeria contra todo lo que sea Rusia ocultando las provocaciones y las razones por las cuales se da ese conflicto pero sobre todo hay que comprender que la mirada del resto del mundo aparte de Estados Unidos y de Europa no tiene nada que ver así que los países africanos no consideran que haya que sancionar a Rusia por esa cuestión y al contrario están desarrollando en múltiples ámbitos incluso en el desarrollo de la tecnología nuclear relaciones con Rusia esto es una realidad y esto es una realidad que hay que comprender si no nos quedamos en mera propaganda y creo que estamos en capacidad de acceder a más información al menos que podamos comprender en el mundo en el que estamos viviendo con todas las amenazas que representa para los pueblos yo cuando traté el tema de Níger y lógicamente distintos comentarios que pusieron en el vídeo eran haciendo las críticas que te he mencionado y yo siempre he dicho hay mucha gente que imbuido por una percepción colonialista digámoslo de esta manera neurocéntrica sigue ha asimilado un punto de vista en el que no ve posible que otros 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 países puedan realmente realizar relaciones comerciales distintas con las que han llevado a cabo los países antiguamente colonizadores o sea que ha estado Europa dominando estos países como ha querido política económicamente durante siglos pues se piensa que va a ir Rusia a ir China y va a hacer absolutamente lo mismo o sea no se concibe otra manera de relacionarse que no sea la colonialista pero eso realmente viene determinado porque la gente se ha acostumbrado tanto a tratar a África de esta manera como así despectivamente mucha gente dice hay pobres negritos y demás que en el fondo lo que esconde es colonialismo eurocentrismo y racismo realmente y lo que tú has dicho esta gente en el fondo tiene todo el derecho del mundo a escoger sus socios y ya ahora sí para acabar la pregunta que te quiero hacer y creo que es muy importante es ¿cómo crees que aportan estas luchas patrióticas anticolonialistas de estas naciones africanas a la lucha antiimperialista en general y cómo nos puede repercutir a nosotros a los revolucionarios que queremos cambiar el mundo desde los países también europeos o Norteamérica o distintos países del mundo? Bueno creo que habría que comprender un poco la historia los pueblos europeos conocen un cierto bienestar por razones históricas cuyo producto es la el genocidio de millones de seres humanos se mire como se mire el desarrollo llamado desarrollo desde el punto de vista de las élites es sinónimo de capitalismo en realidad esta acumulación y este acaparamiento de la riqueza esta tecnología que se impide que se reproduzca esta industrialización que se concentra en ciertos países países imperialistas tiene el otro lado de la de la medalla es decir los otros países que han sufrido esas consecuencias y que existe una responsabilidad moral y una conciencia histórica que los pueblos en los países del norte deben tienen tienen el deber de conocer su historia conocer la relación entre ese saqueo y ese proceso de extender la miseria y la extrema pobreza en el caso de Níger es algo realmente muy indignante que estemos hablando no son cifras 44% de extrema pobreza son realidades muy dramáticas estamos hablando de que un país que pudo ser pudo tener una soberanía alimentaria tenemos una parte de la población que no tiene acceso suficiente a una alimentación de vida que no tiene la posibilidad de acceder a la vida moderna en particular a través de la alfabetización del derecho a la educación estamos hablando también para la mujer desde el punto de vista del derecho de las mujeres una situación que se traduce también en que la mujer va a dedicarse a tener hijos y a educarlos en condiciones muy difíciles todo eso es un engranaje el hecho de desposeer a estos países a estos pueblos de su derecho al desarrollo después de la segunda guerra mundial hubo el proceso de la descolonización y estas luchas siguieron también por la reivindicación de establecer un precio para las materias primas de diferentes países productores de materias primas de los países del sur y esto era conocido también como un proceso también que era el derecho al desarrollo en 1986 una declaración de Naciones Unidas sin embargo por razones históricas también de relación de fuerzas las instituciones del capitalismo internacional pues vencieron digamos una vez que la Unión Soviética pues desaparece y se impone pues la visión del capitalismo como como el vencedor pues toda una serie de esperanzas también y de serie de luchas también quedan relegadas sin embargo los hechos muestran que esas políticas neoliberales esas políticas del FMI impuestas a los pueblos no no producen ningún cambio significativo ninguna mejora y los países del norte los pueblos del norte tienen la capacidad tienen la responsabilidad la conciencia y el deber de ser internacionalistas es decir sentir esa situación humana dramática como suya propia es decir no existe no existen varios mundos es un solo mundo el problema de la migración cuando uno toma las cosas desde un discurso de propaganda va a haber los efectos va a haber cosas que no le agradan sin embargo hay que poner en perspectiva toda esa situación todo ese proceso y esa migración también todos esos procesos de migraciones en los cuales hay dramas humanos cotidianos también todo eso viene como consecuencia del hecho de impedir a esos países también el desarrollo impedir la industrialización impedir un futuro más digno así que lo único que puedo decir es que si hay la posibilidad de que los pueblos en los países del norte cumplan una misión histórica también es deslegitimando la propaganda las mentiras desmontando todas esas mentiras apoyando estas luchas de liberación nacional y tratando de comprender y de tejer esta solidaridad si es posible con hechos y como mínimo desmontándola al menos a nivel mediático también lo cual ya es un trabajo que es necesario hacer en ese caso se está se está apoyando realmente a los pueblos de esos países del sur a salir de esa situación de alguna manera al menos evitando mayores dramas como en el caso como hemos visto uno debe comprender que las guerras sucesivas en todos estos años lo han hecho más que empeorar la situación en Libia en Siria cuando uno piensa que se ha estado vendiendo todo un discurso mediáticamente y que la realidad de los hechos no corresponde es decir no corresponde a a lo que esos pueblos necesitan o desearían no se pueden confundir las cosas sobre todo y no se puede inventar tampoco falsas revoluciones o apoyar grupos con poca representatividad en ciertos países sino que yo creo que hay que basarse al menos en las cuestiones básicas en los países del sur que es la cuestión de la soberanía nacional y cuando existen situaciones como las actuales en las cuales se están expulsando a tropas y se está cuestionando todo el engranaje y el mecanismo del neocolonialismo creo que en ese caso hay que tomar cartas en el asunto hay que informarse y hay que compartir esa información para poder organizar de alguna manera alguna solidaridad yo muchas veces lo he dicho también de que hay que intentar al menos la gente que vivimos en los países europeos o en Estados Unidos Canadá y demás intentar quitarnos esas gafas eurocéntricas y entender la realidad porque como tú bien has dicho cuando hablamos de tasa de pobreza o desnutrición infantil y demás no son simplemente porcentajes y números sino que son gente son personas que desgraciadamente por un engranaje existente en esa correlación de fuerzas a nivel internacional y geopolítico lo están pasando como lo están pasando bien y que mucha gente sea consciente también que yo muchas veces he hecho esta crítica es que cuando se hacen las críticas pertinentes a ciertos procesos como el de Níger Burkina Faso y demás despectivamente se hace desde una una situación de como llamaba Lenin de aristocracia obrera de que nuestra fuerza de trabajo vale más que la de un africano precisamente por la existencia histórica de un colonialismo y de un neocolonialismo y creo que eso debemos de superarlo y apoyar a esta gente pues dentro de la medida de que cada uno podamos pero al menos mostrar solidaridad y enarbolar esa bandera de internacionalismo proletario así que bueno Alex vamos a dejar aquí la entrevista estaría 50 horas más charlando contigo creo que es sumamente interesante no sé si quieres decir algo antes de de irnos bueno simplemente estamos en una encrucijada como comentaba en el libro también reflejo esta situación en el marco de esta nueva guerra fría en la cual los países tienen la posibilidad histórica también de liberarse de ciertas cadenas hay varios tipos de de esclavitud y en este momento está siendo posible para estos países del sur liberarse de ciertas cadenas ahora esto no va a ser una batalla fácil ni de la noche a la mañana todo va a mejorar hay y una situación está todavía en progreso pero en el caso de Níger y el alance de estados de Sahel muchas cosas se están definiendo con mucha claridad así que creo que bueno es quizá necesario en este caso interesarse en un país que es uno de los países más empobrecidos del mundo Níger yo he escrito este libro pensando en dar a conocer a los pueblos la lucha de este pueblo y el lema que que me dirí digamos que que me dirigía en el ánimo de escribir este libro es la frase de José Martí que decía que los pueblos deben darse prisa en conocerse los unos a los otros como si estuvieran librando una batalla juntos así que los pueblos deben comprender cuál es la batalla histórica y en la batalla histórica en estos momentos en esta encrucijada creo que sí es contra el neocolonialismo contra el imperialismo y en el caso de lo que está sucediendo en Gaza en Palestina se ve muy claramente como las máscaras las máscaras de la democracia ya no sirven y ahora los pueblos deben dar pasos más allá la historia ha mostrado que el imperialismo ha llevado a cabo en el comienzo del siglo XX una guerra mundial sacrificando a millones de trabajadores en un contexto en el cual en diferentes escenarios también había la voluntad de recolonizar espacios repartirse el botín colonial y también había en Europa la posibilidad de revoluciones en el caso en el caso actual quizá faltan toda esa toda esa teoría que se ha perdido quizás en los países europeos pero que puede servir todavía para comprender de dónde se viene y hacia dónde se va y que los conflictos mundiales los conflictos en el mundo responden a intereses económicos y estamos un poco en una situación similar en la primera guerra mundial ya había también toda una propaganda para justificar que los pueblos se masacrasen los unos a los otros y eso dio como resultado en el caso de Rusia la revolución de octubre la segunda guerra mundial dio como resultado el desmoronamiento del imperio colonial francés y británico y el imperialismo tuvo que reinventarse también y otro actor como Estados Unidos también entró a jugar otro papel así que es necesario aumentar la conciencia leer formarse compartir y el libro es una herramienta digamos para que para que se pueda avanzar en esta comprensión de lo que está en juego en el mundo es solo un caso Níger pero que también engloba los tres países alianza de estados del Ságer y de manera que puede influenciar evidentemente África del oeste y de todas maneras es algo que permite comprender hacia dónde va también hacia dónde van los países africanos y bueno pues lo que quiero me parece es importante que los pueblos se conozcan los unos a los otros y es la única manera de poder evitar caer en estas trampas de las nuevas guerras que se tienen que rechazar completamente y sobre todo denunciar la industria militar y todos los actores las empresas multinacionales que están saqueando pues esos países y que están dispuestas a justificar guerras por intereses ultraminoritarios y creando sufrimientos enormes durante décadas y este es el caso que yo analizo en el libro que afortunadamente está dando lugar a una situación de esperanza y creo que también es importante por eso también lo he querido escribir porque esa resistencia que surge en Níger y en esta zona también da esta esta esperanza y transmite este sentimiento del deber moral de la misión histórica que también los pueblos pueden llevar a cabo muchas gracias por la entrevista muchísimas gracias Alex por venir al canal a la gente nos dejaré en la descripción del vídeo el libro de Alex por si estáis interesados en adquirirlo que creo que merece la pena por lo que ha dicho él de conocer los pueblos entre nosotros y sobre todo sobre todo para ver la dimensión que puede tener este proceso que puede ir superar el límite nacional es decir de las fronteras de Níger bueno es que de hecho ya lo ha superado con la creación de la alianza de los estados del Sahel así que bueno Alex muchísimas gracias por venir al canal todo un placer a ver si la siguiente vez podemos hablar acerca de Palestina o de África en general de algún otro hecho concreto de África en general y analizar también todo lo que las repercusiones geopolíticas que esto puede tener así que muchísimas gracias por venir y nada esto ya los espectadores la misma chapa de siempre ya sabéis que en descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos y libros a la venta en un robot pasaros por el blog de entrevista donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguidnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok así que nada camarada lo dejamos aquí un placer